El día lunes nos entregaron lo que habíamos pedido, que eran, bueno, adquirido, ¿no? Mil test rápidos, que son iguales a los que veníamos utilizando. En realidad tenemos todavía un remanente de lo que comenzamos haciendo, pero está bueno reforzarlo, ¿no? ¿De qué consiste este kit? El kit tiene, concretamente tiene los tubitos para tomar la muestra, los hisopos para tomar la muestra, que se colocan dentro de ese tubito, un gotero con un, digamos, un líquido que nos va a ayudar a hacer el test, y una especie de cassette, se le dice, que es como, digamos, igualito a lo que es un test de embarazo, lo que es un test de VIH, por ejemplo, rápido, que en instantes uno puede tener el resultado. ¿Ya adquirieron esos tests o lo van a adquirir? Sí, 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 ya están entregados. Ayer, el lunes, los entregaron al municipio. Imagino que esto permite proyectarse tu trabajo a futuro, ¿no? Sí, claro, claro. Más allá de que hace unas semanas, esto que hablábamos antes, que como hay más oferta para hisoparse, más allá de que ha disminuido la cantidad de gente que viene, de todos modos, nunca sabemos qué puede pasar, nunca. Porque está bien, ahora los casos están disminuyendo, estamos viendo una disminución de los casos. Pero este virus, digamos, está habiendo variantes también acá, presentes en la ciudad. Ayer he escuchado una conferencia donde dicen que casi ya, en muchos lugares del mundo estamos hablando, Argentina incluida, ya casi no circula esa cepa original del COVID, o del SARS-CoV-2 que nació en Wuhan, en China. Entonces, esas cepas, esas variantes, les decimos nosotros, son mucho más transmisibles, pero mucho más transmisibles. Algunas alcanzan el 50% mayor transmisibilidad. Y, por suerte, circula acá la cepa Manaos, fundamentalmente, una Río de Janeiro, acá en la ciudad de Zoya, porque Río Grande todavía, suponemos que en la reunión del COE, nos van a comentar si llegaron los resultados. Y entonces, claro, al ser más transmisible, uno nunca sabe qué puede pasar. Así que tenemos que estar preparados con las herramientas y los insumos que nos pueden ayudar.